Bienvenidos a Camille. Bienvenidos al paraíso. ¡Suscríbete al canal! Este castillo veneciano destaca por su forma triangular. Se construyó en el siglo XV y años más tarde fue ocupado por los otomanos. Su enclave lo hace particularmente importante, ya que desde aquí se controla el canal Vivari, que une el lago de Butrinto con el mar Jónico. Con el paso de los años, toda esta zona se fue despoblando, ya que las propias marismas se convirtieron en caldo de cultivo para la malaria, por lo que sus habitantes fueron abandonando poco a poco el lugar. Está abierto, sin más. Lo que pasa es que no contábamos, que tenemos que cruzar el río en un par de años. Ni barquitas. Sí, sí. No es tan poco gran precio y que son las fronteras. La furgo creo que eran 7 euros, autocaravana mayor creo que son 10 ya, y vehículo, o sea, coche creo que eran 5 euros. Y personal, 50 centímetros. De su tamaño. No sabemos si nos van a cobrar como personas, solo con una furgoneta. ¿Por qué no son más personas? No, con una furgoneta la verdad es que no son más personas. No, con una furgoneta somos las personas más felices del mundo. Estamos en las ruinas de Butrinto. Hace muchísimo calor. Y estos son 1.000 leques cada uno. Y es que nos está dando una pereza. Son casi 20 euros y estamos un poco cansados de ver piedras. Es que en frente tenemos playas. Igual nos vamos a la playa. No sé quién nos está llamando. Sí, sí. Ah, hay que oír la llamada. Vamos. Nada más entrar a Casamir, ya empezamos a darnos cuenta de lo que es. Todo urbanizado y muy, muy enfocado al turismo. Tuvimos nuestra primera toma de contacto con la playa y lo que vimos la verdad es que no nos gustó nada. Todas las playas están totalmente invadidas por hamacas, bares, restaurantes... Hay poco sitio para aparcar y mucho menos para dormir. Desde luego, es tu sitio si lo que buscas es una zona animada y con ambiente nocturno. Lo que viene siendo Fiestuki. ¡Buenos días, Locos Travelers! ¡Llegamos a la playa! Estamos en Casamil. Casamil. Que es un sitio... A ver... Bueno, pues no pega mucho con nosotros, la verdad. Es muy de así, de tumbonas y todo esto. Y esto es lo más light que hay. Todas las playas son privadas, en las playas no hay ni un solo hueco en el que no hay una tumbona. Rello Italia, hay una playa pública. Este cachito es lo único que hay público en todo Casamil. O sea, es muy bestia. Es turismo invasivo, totalmente. Así que aquí vamos a botar el kayak. Sí. Y nos vamos a dar una vueltita por ahí, porque hay unas islitas que pintan muy chulas. No sabemos el aparcamiento cómo funciona, si es gratuito, si no es gratuito. Es que no sabemos cómo funciona nada. Ayer aparcamos en un sitio que no había nada y de repente por la mañana hay un cable tirado para una autocaravana ahí, que por lo visto pagó a sabe Dios quién para tener el cable. No sabemos si es un camping, si no. La verdad es que no pagamos porque no pone nada de que sea camping. Nosotros habíamos un aparcamiento y dijimos, bueno, pues aquí. Pues ya está. Total que nada, vamos a echar el kayak a la mar. Como veis, René se tiene que mover. Adiós, René. Porque, como suponíamos, los aparcamientos de aquí son de pago. Aquí me quedo con las cosas del kayak para que René se vaya a buscar un aparcamiento gratuito. Porque nosotros lo de pagar por aparcar, pues, no nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? Somos así. Bueno, conseguimos llegar a una playita privada aquí en Casamil. A una isla. Ahí están todas las playitas con tumbonas y todo esto. Y aquí estamos nosotros. La verdad es que el agua es que tiene un color increíble. Tenemos unas ganas de coger el snorkel y pegarnos un chapuzón. Y nos vamos ya mismo al agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Tras visitar esta idílica isla nos acercamos a otra isla más cercana a las playas, a la cual incluso se puede ir andando, y nos encontramos una precaria plataforma de madera desde donde se puede tirar al agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!